Hola amigos, soy Luis Martín del Río y en este vídeo os vamos a dar unas pautas para hacer el mantenimiento de vuestros Black 2 motores. Para ello contaremos con la colaboración de la encargada de reparaciones de secadores, Loli Montaño. Loli Montaño 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 El orden de los cables de aquí estos dos no importa, sirve tanto el derecho como el izquierdo y como el izquierdo para el derecho. Loli Montaño Loli Montaño Loli Montaño